Ah, un tipo que trabaja en el barco, veía una señora ahí, ¿cierto? Y a la semana volvió y vio a la misma señora, pues al mes, esta señora, esta señora, yo siempre la veo aquí. De ella del barco, sí. De ella del barco, sí, quién será, entonces, por una conversación, le digo, oiga, usted, yo la veo usted en todas partes, siempre, siempre la veo aquí, yo llevo un mestralando aquí y me la veo aquí. Y me dice, no, es que yo vivo aquí, y usted vive aquí, usted cómo hace para vivir aquí. Y yo llevo aquí, porque me sale más barato aquí que en un hotel. Es que tienes casa. No, no, que una casa, sí, la llevo más barato. Y me dice, aquí estoy en un montón de ciudades, me bajo y conozco ciudades, todos los días llega gente nueva. ¿Cuánto paga? Eso creo que varía como, como 1.500 palmes. Oiga, no me diga, barato. Pero, pero, me digo, pero 1.500 palmes, pero con comida, con dormida, con la hoja de cosas, con todo. Pero tenía, tenía que pagar. No, no, nada, a 1.500 palmes ya está todo. Y le sacaban a pasear. Ah, el barco, cuando se iba, al barco. Ay, oiga, baratísimo. Ahora lo que me dijiste, yo pensé, está loco lo que me está diciendo. Ella está montando el barco. Ay, Dios mío. Mira cómo rentan así. ¿Eh? Rentan así como rentar, no es difícil, lo es. No, y sale, mamá, pero, a ver, hace que tenés comida, lavada de ropa, lo que te daño, no te lo arreglan, no te estás haciendo nada. No, no, no. Bueno, tenés, tenés hotel, piscina, masajes. Y donde quiera se va. Y donde quiera se va, y con la ciudad que sea. Ah, no, y hay otra cosa, que tiene minutos, los días tiene minutos diferentes. Puede comer la comida que quiera, el trago que quiera, la comida que quiera, a la hora que quiera. Pero eso no tendrá que pagar ella, ¿no? No, me valía como 1.500, 1.400 al vez. Con todo. Oye, pero yo no sé, ¿por aquí dónde voy? Ah, no, yo no sé, mi hijo. Usted cogió esa máquina y se volvió. Yo no sé. Yo por aquí, ¿por dónde voy, mi hija? No sé. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Usted dijo, ¿por dónde van todos esos carros? Yo no veo a nadie. Yo tampoco veo a los carros. Y usted pagó esto, mi hijo. Estante un momento, ya voy a prenderlo otra vez. Yo creo que es este, es este, es este. Un Leila, ahora que está, mire. No entro. ¿Cómo que dicen no entro y por dónde va a entrar? Venga, busquemos una. Vamos allá. Va a entrar. Un Leila, vea. Ay, tan linda las volví a ver. Ah, estas son las las. Yo tengo fotos con las cotorras. ¿Sí? Especialmente. Vea, la dirección ahí está, veala, veala. Para los que traiga eso, ahí me trajo.